Canta la mano para que te vean, levanta la mano para que te vean Canta la mano para que te vean, ahora enséñame cómo se mueve así Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Otra vez, el mismo calor, me quemo Otra vez, el mismo calor, échame agua Otra vez, el mismo calor, me engachemos Y todo el mundo, suzuka Tira Y se quemaban las trompetas Revenega, revenega Palistena y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy, se arborota Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy, se arborota Como que se vuelve loca ¡Suscríbete al canal!